No, hay cosas que le pasan a uno y de las cuales tiene que sacar, digamos, alguna conclusión, algún comentario, porque al fin y al cabo tenemos que llenar el programa. Definitivamente. No, no, pero lo grave de eso es que nos entretenemos. ¿Cómo? Que no estamos pensando en entretener a la gente, sino que nos entretenemos nosotros. Ah, no, eso a mí me preocupó mucho porque yo... Ah, claro, claro. No, esta vez tiene que ver con algo que a todos nos preocupa. Bueno, estaba... Tiene que ver con libros, pero no libros específicos, sino sobre el tema del libro. El primero es que en una librería importante, a la que fui a recoger un libro que había pedido que me consiguieran, y como siempre ocurre, llegó uno a retirar el qué. El que encargó y aparece el fulano, buen vendedor, que le dice a uno, por cierto, si era que... Sí, 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 en la internacional es permanente. Ah, no, no, pero hay unos muy buenos. No, no, no. Lo mismo que en Nueva Década, en Nueva Década de la muchacha. Pero en Nueva Década no han aprendido, ya lo hacen. Ah, tal vez. Sí. Bueno, yo llegué a retirar el libro, que fue un libro pequeño, importante para mí, porque tenía que ofrecerlo como regalo. Entonces, veo... Hay una señora que me conversa algo sobre... ¿En cuál? En la... Dacapo de San Pedro, ¿verdad? Que me queda muy cómoda. Dacapo. Dacapo, la que está... Esa es la que era internacional y que ahora se llama de otra manera, pero sí decían internacional. Ah, sí. En el molde este que está frente a la iglesia de San Pedro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se llama... Y es un humor muy cómodo. El nombre es Dacapo. Sí, sí. Sí. Es que no me acordaba del nombre. Pero es la empresa de la internacional. Entonces, alguien... Una señora que me conoce de la universidad me hizo una pregunta que me llevó a un estante para explicarle algo y de pronto veo de un autor que está de moda. Está de moda no porque sea muy leído, sino porque es muy bueno. Sí, sí, sí. Hay modas porque... Sí, sí, hay modas de moda. Se llama Mircea Catarezco. Hay muchachas bonitas y muchachas muy inteligentes. Sí. Mircea Catarezco, que es rumano. Ajá. ¿Cómo se llama? Mircea. Mircea. Como Mircea Eliade, pero ahora se llama Catarezco. Catarezco. Este hombre, este escritor, está muy en discusión en este momento. Hay un boom de él. Yo compré otro libro de él y lo tengo ahí en espera porque es grande y tengo que entrarle con tiempo. Pero me encontré un opusculito que se llama El Apostador o algo así. Y ya no recuerdo. Los agujeron con un sinónimo de apostador. Y como es pequeñito, y dije, ahí ve ya, a comprarlo. Delgadito. Si acaso tiene 100 páginas, yo creo que es mucho. Entonces aparece El Buen Vendedor. Y me dice, bueno, déjeme explicarle una cosa a ese autor. Y yo, ¿qué le pasa? Fíjese que este libro, y me enseña otro, es de los cuentos de él. Y ahí está incluido este, así que mejor le conviene yo. Ah, ahí sí que le van a poner un mazazo y se acabó. No hay discusión. ¿Y qué vamos a hacer? Pero lo extraordinario fue que después entra una señora buscando libros para un niño de dos años. Y entonces, claro, bueno, la forma como lo pidió hizo que el señor... Ah, no. No, no, no. ¿Y el ojito? Otra señora que estaba ahí. Tan chiquito y ya sabe leer. Y claro, yo no sé si la señora o yo, pero obviamente estaba un poco burlándose de ella. Claro, claro. Y digo, no, no, no. Es que a los chiquitos de dos años uno les lee para que arranquen. Claro. Y claro. O son dibujitos. No, no, y la lectura se la hace uno. Entonces también, si los papás no quieren, no tienen interés en que lean, pues entonces no les leen sino hasta que tienen 15 años. Yo creo que todos le hemos leído a los nichos. Bueno, cuentos, sí, sí, sí. Sí, sí, ahí hay cosas que se pueden leer a un niño de dos años y les piden. Sí, sí, claro. Y lo piden. Esa, esa es una. La otra es que el sistema... Mi mamá, perdón, es que ahora que estás diciendo eso, mi mamá era especialista en esas cosas, pero empezaba a leer un cuento y entonces inventaba. Ah, claro. Y total que llegaba un momento en que ella estaba contando otro cuento. Cuando más grande yo leía, decía, mami, usted me dijo esto y esto y esto y esto, esto es diferente. No, pero es más bonito como yo le dije. Claro, sí, sí, sí. Ah, eso es otra cosa que vale la pena que la gente lo intente. No es tan difícil. Sí, se trata de hacer que tengan gusto por la lectura, pero como este mes es el mes de la lectura y el día 23 es el día del libro y está eso en el ambiente. Hay una circunstancia de la que me enteré por accidente. Bueno, resulta ser que en el sistema nuestro, me parece muy acertado lo que ha hecho el Ministerio de Educación, pero por disposición del Consejo Superior de Educación, creo, que se va armando una lista, periódicamente se arma una lista de libros recomendados para primaria y secundaria. Sí. Y dentro de esa lista los maestros y profesores tienen una gran libertad para escoger. Eso me parece a mí muy bueno. Bueno, la lista se hace de una manera tal que todos los años se introducen unos y se quitan otros. Y los criterios, yo no los dudo, deben ser buenos porque algunos buenos todavía quedan. Sí, sí, sí. Pero una cuestión que a mí no se me había planteado porque simplemente uno no piensa lo que no le afecta. Entonces, ¿cómo hacen los comerciantes de libros y los editores de libros en Costa Rica para decidir cuántos ejemplares imprimen o importan de los libros que están en esa lista? Sí, sí, sí. Esa es la gran cuestión. Yo digo yo que eso debe ser por experiencia de ventas, ¿no? Posiblemente. Bueno, pero... Es decir, si yo fuera dueño de una librería, tendría catalogados el número de demandas, y entonces en esa forma pediría, digo yo, ya con criterio comercial. Por supuesto, por supuesto, no puede ser otro. Sin embargo, yo no sé ahora, después de haber visto esto que voy a contar, no estoy tan seguro. Porque yo ya tenía la experiencia de casos, pero más bien en el sector, en los iniciales de la universidad, que había profesores que tomaban la decisión de pedir libros, de literatura especialmente, allá por febrero, cuando ya los libreros no podían importar, entonces se armaban unos líos porque la gente andaba detrás de lo que no se podía conseguir. Sí, sí, sí. Eso se ha ido mejorando porque por lo menos las cátedras en la universidad, algunas al menos, han tomado la disposición de que eso se resuelva mucho antes. Y entonces los buenos libreros se acercan y averiguan. Pero ahora, si un buen librero pregunta, ¿cuántos estudiantes se van a matricular en ese curso? Se le puede decir por adelantado, con mucha aproximación. Entonces ninguno de ellos va a comprar el 100% de los libros que se necesitan, cobran el 20 o el 15. Y claro, cuando un librero se entera de que otro se lo está importando, entonces no le importa a él. Y volvemos a lo mismo. Es bien complicado. Sí, sí, sí. Pero con la secundaria, lo que observé fue esto. Algo que era similar a una carnicería, para hacer una metáfora, de padres de familia de un colegio, buscando ejemplares de un libro que había sido escogido en ese colegio, y que hace añales que no se imprime. Y incluso el autor ya está muerto, murió joven. Entonces, ahí dice uno, lo que la lista crea no es un llamado al zaparrancho. Claro, sí, sí, sí. Se debería haber algo más orgánico, quisiera que la gente se informara. Porque si, por ejemplo, en un colegio van a pedir ese libro, podría ser que si se le avisa al editor viejo, él saca lo que tiene y vuelve a imprimir unos cuantos. Sí, sí, claro. Eso es lo que, siempre son cabos que se quedan sueltos en cosas que son bien concebidas. Oye, una cosa, ¿qué te pareció? Yo me he quedado analizando el problema realmente, porque me preocupó enormemente. Esa observación, con lo que se gasta aquí en educación, de que la educación primaria está muy deficiente. El profesorado, la enseñanza, y que está saliendo muy mal informados o mal educados, usemos el término real, los niños, hacia la segunda enseñanza. Me llamó la atención, porque puchica, que es una luz roja de aviso de qué está pasando. No, ese es uno de los asuntos más graves que tienen todas las sociedades en este momento. En el caso de la educación universitaria y la técnica, uno puede dejar, esperar un rato para hablar de ello, pero la educación general es muy difícil de evaluar. Y la evaluación, ¿quién debe hacerla o quién es? Porque hay un fenómeno de que yo fui, digamos, actor, cuando era autoridad en la Universidad de Costa Rica, o cuando decían que yo era autoridad en la Universidad de Costa Rica. Entonces, llegaba yo como vicerector o como rector, y me encontraba de pronto en una reunión donde había empresarios, por ejemplo. Había otros parecidos. Entonces, de pronto aparecía un empresario. Y recuerdo un incidente particular, que fue este. La queja del empresario era que la universidad no preparaba para las necesidades de personal que ellos tenían. Y claro, ahí sí, yo me hacía cargo de la situación. Después de todo, pues, siendo químico y todo eso, podía imaginarme el problema. La primera vez que yo trabajé como químico en la industria, no tenía la menor idea de lo que pasaba en esa industria cuando entré. Porque si supiera de todas las industrias, sería una enciclopedia. Y tenía que estar metido en una biblioteca ahí, forrado en cuero. Entonces, yo me di cuenta del problema. Él le estaba diciendo que la universidad no le preparaba personal para su necesidad. Entonces, a mí se me ocurrió preguntarle cuántos trabajadores había en esa empresa. Se me dijo el número y cuántas categorías profesionales y técnicas están clasificadas. Me recordó, ese incidente me lo recordó el interrogatorio a Zuckerberg. Ajá. Que los senadores no sabían nada de lo que estaban hablando. Sí, 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 sí. Entonces, yo me pregunto, pero, ¿cómo categorías? ¿Cuántos son profesionales o técnicos que estén preparados por las universidades? En esto ya había, o el INA. Y se dio cuenta de la torta, empezó a titubear. Es que, ¿usted me puede garantizar que si usted me da un perfil de lo que necesita su industria y me va a dar cuatro años para prepararle a esos profesionales de la universidad y todavía usted va a estar dedicado al mismo ramo? Ajá. Y lo fregué. Porque, este no es, esto no es ni Suecia, ni Finlandia, ni Rusia, ni Estados Unidos. Ni eso de panadería tampoco. Ese es el problema ahí, es un problema de ese nivel. Pero, de igual manera, con la enseñanza general, yo preguntaría con toda la hazaña del mundo, a ciertos programadores de televisión, ¿qué necesitan ustedes que tengan como preparación aquellos televidentes que van a escuchar la basógica que usted les ofrece? Ajá. Entonces, no tengo ninguna. Que sepan leer y escribir para que entiendan cuando dice, tome vino de chancha el refresco que todo el mundo toma. No, no, no. Entonces, claro, ahí es donde pregunto. La evaluación requiere unas, por lo menos unas concepciones de qué es lo que la sociedad necesita. Y ahí empiezan los pleitos. ¿Por qué? Claro. En mi opinión, se necesita, por ejemplo, que la gente tenga criterio. Y la sociedad es sectaria. Es decir, cuántos, cuántos, claro, es dificilísimo. Claro, claro, cuando me dijo usted que el presidente de México ya le dio solo a la Biblia, y para él basta con el catecismo. Entonces, que cierren todas las escuelas. Sí, sí, sí. No, yo recuerdo, y es que, finalmente, el asunto es ideológico. Y cuando uno lo dice, todo el mundo saca el rifle. ¿Ah, pero qué ideológico? Claro. La ideología es inherente a la razón. Sí, son líneas de especialidad en el pensamiento. Se puede ser razonablemente reaccionario, racionablemente progresista, o razonablemente, y eso lo ponen entre comillas, terrorista. Sí, sí. A Bolívar. La palabra terrorista fue usada por la prensa por primera vez en España aplicada a Bolívar. Sí. Entonces, ni eso... En ese momento, claro. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Estaba luchando contra el establishment. Claro, claro. Sí, eso era, ni más ni menos. Ahora, que haber recurrido a la vía armada, era la única manera. Ningún pueblo se libera de una ocupación. Así es. Si no es por esa vía. Hay quienes se enojan cuando... ¿Vos sabés cómo le decían a Bolívar? Los... Las personas que estaban cerca de él, los ayudantes militares y los mismos soldados, ¿sabés cómo le decían? Perdonen la expresión, le decían culo de hierro. Porque cabalgaba millones de kilómetros. Porque cabalgaba y cabalgaba y cabalgaba. Y todo el mundo se da... El otro día leí yo una tabla, por así decirlo, hecha, con los kilómetros que habrían cabalgado Alejandro Magno, Napoleón. ¿Qué imaginaste? Y Bolívar los derrotaba de calle. Era de otra liga. Claro, claro. Bueno, es que la América es mucho más grande que cualquier pedacito de Europa. Bueno, recordá que Alejandro llegó hasta la India. Sí, ah, bueno. Pero bueno, no, pero ahí establecían... Claro, ahora con las computadoras es muy fácil trabajar en esas cosas. Y era endiabladamente superior en el número de kilómetros recorridos. A mí me llamó la atención porque estaba ahora en Colombia que fui a llevar a mi señora. Yo siempre metí a... Hay muy buenas librerías en Colombia. Y vi un librito de un actor muy conocido colombiano que se llamaba Curve Yerdo. Y yo, ¿qué es esta carajo? Entonces lo abrí y empecé a ver al principio. Total que no... Iron House. Sí, sí. Iron... ¿Un qué? No, no, pero qué bueno que ibas a decir. No, 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 pero en inglés, ¿cómo le dirían entonces? Iron House. Iron House. No, no. Es famoso por eso. Sí, sí. Debe haber tenido una deformidad. Ah, sí. O sea, el cinemonía. Pobrecito. Claro, claro. Porque era chiquito, Bolívar era bajito. Era bajito, sí. Sí, los uniformes de Bolívar están ahí en San Pedro Alegrino, donde murió. Decís vos, esto es... Bueno, como Napoleón, buena parte. También era chiquitillo. Bueno, no, Napoleón hay un... Lo de Napoleón y su estatura es un mito. ¿Ah, sí? Ah, no. Ah, no, pero lo de Bolívar, mira, las chaqueticas, así, un pantaloncito. Entonces, esto es de un enano. ¿Y lo de Napoleón es un mito? Tal vez por eso andaba siempre a caballo, para sentirse más grande. Sí. Ah, seguro. Se pesaba muy poquito, entonces. Sí, sí, claro, claro. No, en el mito de Napoleón, el asunto está así. Él tenía una estatura que era buena en la época. Sí, sí. Buena, digamos. Normal. Pero en un informe militar que los ingleses interceptaron, se mencionaba su estatura en pies, sí. Ajá. Y ahí sale. Sí, sí. Sí, sí, pero no, no, no. Lo que pasa es que también, entonces, como ese mito lo dejaron a todos los actores que buscaron, por representar a Napoleón, los buscaban chiquititos. Como decía un exagerado, les cortaban los pies. Ahora que estábamos hablando de Napoleón, me acuerdo de un comentario de Tellerán, que entró a dar información, y Napoleón había estado un día malo, y en total, ¿qué? Para hablar en términos corrientes, lo mandó al carajo. Y entonces viene saliendo Tellerán y dice, qué lamentable que un hombre como ese sea tan insolente. No, sea tan mal educado. ¿Tan mal educado? Sí, tan mal educado. Bueno. Sí. ¡Gracias a todos!